Hey muy buenas, estamos aquí hoy jugando a Minecraft. Es un mapa de aventuras descargado. Ha sido creado por este, 35M Gaming Z44. Se llama el mapa La muerte siempre llega. Y vamos a leer las normas. No romper nada, al menos que se indique. No usar mods, solo texturas para que estén completos. No pienses que va a ser fácil. Cara malvada. Jugar en dificultad fácil. Fácil. Bueno, tengo el mod del Too Many Items, pero no lo voy a usar. Vale, estamos en fácil. Sí. Voy a... No, esto sí. Vale. ¿Puedo dormir? No, todavía no. Importante. Vale, pues... Vale. Una espada de madera medio rota y una manzana. Vale. Vale, ahí tengo que darle las palancas. Bien. Me gustaría saber que hubiera... ...parecido con las otras. Ah, mira. Qué bien. Habría caído lava. O pa' abajo. Pues nada. La suerte. Que hemos acertado con la primera. Vale. Cofre muy importante. Cofre muy importante. Estoy oyendo como un slime de esos. Necesitarla a eso, ¿no? Hay muchos cuadros y camas. No puedes dormir por la noche. Pues quiero que sea de noche. Porque... Ya no puedo pasar por aquí, ¿no? Pues nada. Espera un momento. Bueno, pues he vuelto a... ...cargar el mapa de cero. Como si lo hubiera acabado de descargar. Porque... ...si no, no podía avanzar. Así que... ...lo mismo que antes. ...por aquí. ¡Coño! No sé qué me va a volver. No sé qué me va a volver. ¡Eso! Pues, no sé cuánto tardará en hacerse de noche, pero me vendría bien dormir aquí. A ver, a ver que no nos caigamos, ahí, 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 ah, cofre muy importante, sí, está vacío, me cago en los cofres importantes, oh, menos mal, pensaba que me iba para abajo, a ver, un arco y una flecha. Y, ¿qué se supone que tengo que hacer? Darle al cuadro aquí. Vale. 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 Bueno, y ahora hay un Creeper. Eh, bueno, pues... Pues bien. Bien. Vale, continuemos. Solo puedes dormir por la noche, mierda. No. No, tío, no. Joder. Creo que a este mapa le van a dar por ahí. Porque, joder. O sea, ¿ahora cómo coño llego ahí? Si no me caigo antes. Ahí. Vale. Vamos para arriba. Aquí volvemos a caer. No, no. Qué bueno. Vale, muerto. Pues nada, otra carrerita. Pues nada, otra carrerita. De morirme tanto, se ha cansado. Y se ha ido. Si no, ahora ya sí se ha ido seguro. Bueno. Niño. Y ya está. ¿Eh? Ah no, no es como el imagen, menos mal. Sí, cansado. Y quiero dormir. Vale, a tomar por culo. Vale, a tomar por culo. Vale. 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 si hay algo más aquí o no. Ya solo por saberlo. Si realmente ganaste. No va a ser fácil ni nada. No, 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 no. Va a la mierda ya. No lo puedo subir. Disfruta de Onguiland. Como no has pasado por muchos bichos, aquí hay más. Aquí hay más. Hay más a tope. Ya está. Sí, es esto. Ganaste. Disfruta de Onguiland. Pues nada. Eso es todo. Así que si os ha gustado, like, suscribiros y habrá más mapas de Minecraft. Y espero que no os sea tan patético en ellos. Hasta otra.